Y como siempre reservamos el espacio final de Chic Chic para hablar de decoración, de decoración de interiores porque vienen nuestros amigos del Colegio de Diseñadores de Interior de la Comunidad Valenciana. Estos días últimos hemos estado hablando de ese concurso que organizan todos los años y hemos visto los proyectos ganadores. Y hoy tenemos al ganador del primer premio, aquí él es Hernán Vidal, bienvenido, enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. Ya vimos algo cuando estuvieron aquí los responsables del colegio, de ese concurso, ya vimos un adelanto de ese proyecto con el que ganaste, que fue el proyecto fin de carrera. Sí, fue mi proyecto final de carrera y nada, lo presenté también a este certamen y gané, que fue una gran sorpresa, la verdad es que muy contento que la gente de la profesión, ya de mi profesión, pues te valore y una palmita en la espalda siempre sienta bien. Sí, porque hablábamos que para los jóvenes, para los que estéis empezando, los que recién salidos de la escuela, el poner a disposición que otros diseñadores ya del colegio, ya mayores, ya con muchos años a la espalda, vean vuestro trabajo por ese concurso, pues simplemente eso ya es importante, ¿no? La verdad que sí, y que lo valoren ya, pues es fantástico, la verdad es que muy, muy contento. ¿Y te recibiste buenas críticas? Sí, la verdad es que muy buenas críticas. Fue una palmita en la espalda, muy buena, y un balón de oxígeno porque lo necesitaba, la gente me dijo, adelante, que si eres porque yo no estoy trabajando de diseñador, estoy trabajando de otra cosa, estoy buscando trabajo, y fue un balón de oxígeno. Bueno, yo creo que después de ver lo que vamos a ver, que es ese proyecto ganador del concurso, seguro que sale alguna oferta. Porque, vamos a ver, esto es Los Silos, cuéntanos. Pues sí, se llama Los Silos y es una rehabilitación de unos antiguos silos para un complejo de viviendas colectivas. Se encuentra en el barrio de Les Moreres, es un barrio muy heterogéneo con edificios de viviendas, está la huerta, las vías del tranvía, aquí podemos ver los cilindros, son dos cilindros de 11 metros de diámetro y 18 de alto, sin contar la cubierta, y hay otro tipo de estructuras, de las cuales solo voy a aprovechar, os aprovecharían la vertical que veis y la zona de carga y descarga donde pone Silos Turia, el resto se desmantelaría. Porque, claro, lo que estamos viendo es una zona industrial, son unos silos que son unos contenedores gigantes, y tú te fijas en estas estructuras, ¿y para hacer qué? O sea, para hacer viviendas. Pues viviendas, sí, en realidad yo siempre me he sentido atraído por los espacios industriales degradados y nada, y para mí también la bandera de mi trabajo es la arquitectura sostenible. Y una de sus premisas es rehabilitar. Pues la arquitectura sostenible, básicamente, a grosso modo, es una arquitectura que es consciente de que ejerce cierta presión sobre el medio, que le hace daño y que, además de ser consciente, intenta minimizar esta presión, este daño que le hace. ¿Cómo se consigue esta disminución de presión? Pues disminuyendo los recursos utilizados y también la energía que utilizas para construir el edificio, y ya no para construirlo solo, sino también para mantener su funcionamiento día a día. Entonces, si disminuyes los recursos y la energía, disminuirás la contaminación sobre el medio y la presión sobre este. Claro, porque tú propones hacer unas viviendas aprovechando esos cilindros, ¿no? Exacto. No teniendo que construir, sino aprovechando... No teniendo que construir desde nuevo, aprovechas ya eso, lo reutilizas, no tienes que desmantelarlo, y aparte que es un edificio que ya de por sí su forma es atractiva, es cilíndrico, es algo que no se ha visto por ahí, es muy novedoso, y bueno, y nada. Vamos a ver cómo fue ese, exacto, esa propuesta, esto sería el aspecto, ¿no? Sí, una vista frontal, vemos aquí la fachada principal, aquí ya sí que vemos con los materiales ya más adecuados, un segmento, tenemos un patio en la fachada sur, también muy acristalada la fachada sur, con sus protecciones solares para dejar pasar la luz en invierno, pero no dejará pasar en verano para que no se caliente. Aquí en la fachada norte tenemos estos volúmenes rectangulares que añaden espacio al interior, porque ya veréis que dentro está muy reducido y era vital añadir un poco de espacio a estas tipologías. Eso sería como un piso, ¿no? Dijéramos, de toda esa torre. Sí, exacto, como un piso, como una rodaja, exacto. Porque, y esto sería... Y aquí veríamos lo que es una rodaja ya por dentro, que vemos cómo tiene una estructura, esta base de prefalicados de hormigón también, y tenemos un círculo central que encierra el núcleo de comunicaciones y una serie de radios que separan el aro en distintos espacios que... Pero eso sería un piso, ¿no? Aquí viviría una... Aquí realmente hay tres viviendas, son microviviendas. Ajá. Claro, tiene 95 metros cuadrados, tendríamos dos pisos de 25 metros cuadrados y luego en la cara norte un duplex, que serían dos pisos, pero son viviendas muy, muy reducidas. Si lo veis, está todo adosado al perímetro, de forma que desalojas el centro para que no dé sensación de encorsetamiento. Claro, en el centro lo que estamos viendo sería el ascensor, ¿no? Exacto, el ascensor y una escalera. Y luego aquí ya veis el interior, este sería una vista del apartamento, veis la chapa original que queda dentro con los elementos verticales que la sujetan y bueno, se han utilizado materiales que dieran un poco más de calor, ya que era una lata con hormigón y no quería dar la sensación de que vivieras dentro de una lata de atún, sino que tuviera cierto calor de hogar. Entonces ha utilizado este contrachapado de pino y okume para todo el material, para todos los elementos, vamos. ¿Y cuántos pisos tendría? ¿Cuántas plantas? Tendría seis plantas con vivienda y una planta baja que sería de uso común con lavandería y parking de bicis, sala de máquinas y demás y una planta arriba con zona de recreo, con paellero, mesas, zona más de esparcimiento. Bueno, en este nos hablabas antes de la arquitectura sostenible, ¿no? Que es algo que has tenido muy en cuenta a la hora de proyectar este edificio, ¿no? Sería un edificio sostenible y además también has tenido muy en cuenta el bioclimatismo, ¿no? Exacto, el bioclimatismo sería un poco el punto más importante dentro de la arquitectura sostenible, estaría dentro de ella. Básicamente viene a decir que un edificio es bioclimático si se comporta bien térmicamente, sin avalorio, sin tecnología excesiva, simplemente con su geometría, con su orientación, con la correcta colocación de los vidrios, sus protecciones solares y una serie de conceptos y de elementos que, bueno, hay muchos, pero yo, por ejemplo, en este proyecto he introducido la chimenea bioclimática, cubiertas ajardinadas, protecciones solares, fachada ventilada, hay muchos más, pero bueno. Claro, eso también cuando hablamos, siempre comentamos de los proyectos, ¿no? Vamos por las ventajas que supone el aplicar un proyecto de un decorador de interior colegiado, ¿no? Por ejemplo, en esto que estás hablando, ¿no? Del bioclimático, a la hora de poner una ventana, el que esté en un sitio esa ventana o el que esté en otro, nos puede suponer un ahorro energético importante, ¿no? Es algo que no se tiene muy en cuenta, yo creo, hoy día, pero es básico, es básico porque no es lo mismo que tú pongas una ventana a sur sin protecciones solares en la que le está incidiendo todo el día el sol y más en este clima de Valencia que puede llegar a hacer mucho calor, que ponerla con su protección solar que no deje pasar el sol. Tú decides, tú decides cómo configurar el edificio y llevarlo a tu terreno y conseguir lo que quieras. Este proyecto, que te ha valido ese primer premio, ¿no? Aparte de que te sirve, por supuesto, como decías, ese espaldarazo y además supongo que te abrirá también muchas puertas, por ver lo que eres capaz de hacer, pero ¿este edificio es viable? ¿Se podría hacer tal y como tú lo planteas? A ver, yo a la hora de abordarlo era consciente de que era muy atrevido y que iba a ser difícil, pero a la hora de proyectarlo he hablado con arquitectos, arquitectos especialistas en arquitectura sostenible, ingenieros de la edificación y bueno, hemos ido salvando los escollos y es viable, todo el mundo me decía que sí, que era viable. Pues la verdad Hernán, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. A ti, por haberme invitado. Y habernos acercado a esos hilos, a ese proyecto magnífico, ganador del primer premio del Colegio de Decoradores de Interior de la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias. A vosotros. Y a vosotros también, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Dijous. Nos ponemos el Dijous que ve, que tendremos muchísimas más cosas así en Chic Chic. Fins la semana que ve.